Cada día en despertar, a Jesús le beso hablar Cada día en despertar, a Jesús le beso hablar Y también tu vida pierdes querer, porque así un niño bueno vas a ser Y también tu vida pierdes querer, porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, la gran vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, la gran vida te dará Me encontré el patito Juan, en la esquina de esta Juan Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, la gran vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, la gran vida te dará Y si lo haces el Señor, la gran vida te dará